Hoy estoy con Jorge, él se va a presentar y no solo nos va a contar sobre él, sino sobre la solución que él viene a presentar. Hola, soy Jorge, trabajo para la empresa Absolute Software, estoy basado en Estados Unidos y desde allá descubro Latinoamérica, estoy constantemente viajando por todos los países, que particularmente en Colombia uno tiene una vez al mes. Absolute Software es una compañía que tiene su base en Vancouver, Canadá, constituye en la Bolsa de Toronto y tiene un producto bastante innovador, en el cual usted lo consigue cada uno de sus dispositivos que maneja, tanto como desktop, laptops, tablets y hasta teléfonos podría ser. Ok, y Jorge antes de empezar a firmar, nos hablaba de la persistencia, que es eso, porque para mí persistencia es volver a tratar muchas veces, pero creo que eso es totalmente diferente. Claro, claro que sí. Persistencia pues es nuestro producto, viene embebido en el BIOS, en el BIOS es la parte más básica del dispositivo y estemos en un lugar donde nunca puede ser removido. En otras palabras, si el dispositivo borrado, formateado, reemplazan el disco duro o quiere hacer flash, o flashing, le dicen acá en Colombia, del BIOS, nosotros sobrevivimos. El dispositivo, la tecnología siempre va a prevalecer, por eso le llamamos persistencia. Ok, bueno, y de qué me sirve tenerlos ahí siempre? Bueno, hoy por hoy, nosotros no tenemos control sobre los dispositivos. Una vez que el dispositivo está fuera del alcance de nuestras manos, no sabemos qué está sucediendo, ¿sí? No tenemos visibilidad de ellos. Podemos ir tanto a, en la casa, en la casa podemos tener tres, cuatro dispositivos, ¿sí? Hoy por hoy todos los miembros de una familia tienen un dispositivo. Y hasta más de uno, ¿no? Hasta más de uno. Y luego si nos vamos a empresas, este, que podamos tener una persona natural, puede tener una empresita chica, ¿no? Donde presenta ciertos servicios, pues tiene allí información de sus clientes y es importante tener control sobre ellos, tener visibilidad de esos dispositivos y sobre todo en el momento de un percance, en el momento de un siniestro, donde bien lo perdí en el bus, o me lo robaron del auto, o me siniestraron a mi oficina. Entonces siempre es importante tener un mecanismo de control y que nos permita estar cerca del dispositivo, al menos de una manera inalámbrica, de una manera, con una conectividad a internet o por cualquier tipo de conectividad que se pueda tener con el dispositivo. Ok, Jorge, bueno, y a mí como usuario de la solución, ¿de qué me sirve saber dónde está? ¿Puedo, por ejemplo, borrarlo o puedo poner algún tipo de mensaje en pantalla? ¿Qué puedo hacer? Claro, mira, puedes hacer todo eso. Primero, porque lo puedes hacer una búsqueda georreferencial, ¿te acuerdas? Puedes poner en un mapa Google y te va a aparecer la posición del dispositivo. Dos, como es persistente, siempre vas a sobrevivir a cualquier cosa que le haga a un nuevo usuario, ¿no? Para no decir que es un ladrón. Este, y entonces si lo formatean, vas a sobrevivir y vas a tener el acceso allí. Puedes bloquear el dispositivo, te va a quedar hecho un ladrillo por aquellos que estamos en el video. También podemos formatearlo a distancia o, en algunos de los casos, si todavía el usuario, el nuevo usuario del dispositivo no lo ha formateado, no lo ha borrado, pudiéramos también recuperar algunos archivos. No es un backup, pero sí, de alguna manera, el agente persistente del video nos podría mandar algún archivo en particular que nosotros necesitemos. Ejemplo, una base de datos, ejemplo, contactos, una base de contactos que podamos tener, fotos, documentos, algo de eso que necesitemos. Ok. Y vaya, y también podemos mandar mensajes. ¿Y para esto necesito internet o cómo funciona cuando, por ejemplo, el dispositivo está fuera de línea? Sí, claro. Sin duda, pues necesitas al menos que el dispositivo esté encendido. Puedes tener un comando en el cual offline, quiere decir, si el dispositivo nunca se conecta a internet, se pueda bloquear y, obviamente, una vez que tenga conectividad, también lo puede bloquear, formatear y recuperar archivos. Ok. Este tipo de solución me ayuda también a nivel de seguridad, por ejemplo, ¿puedo prevenir un ataque o algo así? Bueno, la seguridad la debemos definir, ¿no? Hay diferentes esquemas de seguridad. Este es la seguridad para el endpoint, quiere decir, para el dispositivo. Entonces, así como tiene Cipra o Encryptación, otro nivel más de seguridad, pues sería Apps and Software. También, dependiendo del tipo de empresa, podemos nosotros hasta saber el comportamiento del usuario. Podríamos saber si nuestros usuarios están entrando a bases de datos indebidas o están colocando información en USBs o están colocando bases de datos, cargando bases de datos en Dropbox o están mandando correos electrónicos de información de la compañía. Así sea, es una chiquitita. Está mandando información fuera de la seguridad de la empresa, así sea pequeña empresa. Ok. ¿Y qué tan difícil es, por ejemplo, administrarlo? Nada. Simplemente, pues, activas a la gente, el agente empieza a reportar a un servidor que está en la nube, a través de un browser, se entra a una consola y de allí empieza a administrarlo. ¿Y se paga, me imagino, mensualmente o cómo es el fin? Son, en fin, licencias por equipo por año. Sí, puede contratar el servicio por un año, por tres hasta cinco años. Ok. ¿Siempre es nube o se puede ir híbrido? Siempre es nube. En el roadmap tenemos el próximo año vamos a tener híbrido también. Bueno, y si alguien quiere unirse a esta solución o, mejor dicho, usarla, ¿cómo los encuentra? En Absolut.com, Absolut.com y o contactando a su fabricante preferido. Puede ser HP, Lenovo, Acer o pueden adquirir nuestra tecnología a través de cualquier fabricante. ¿Cualquiera? Cualquiera. Perfecto. En dispositivos tipo PC y también móviles. Sí, podemos desktop, laptop, tablet y en móviles en Samsung. ¿Y más o menos cuántas de estas soluciones están instaladas en el mercado a nivel mundial? Nosotros tenemos 500 millones de dispositivos a nivel mundial. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias, Jone. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.